D.J. June Ya tú sabes, mi pana, D.J. June aquí Acá en la Liga no hay freya, tú sabes papi, mucha calidad en la casa. New York City. New York City. La liga no hay freya, tú sabes papi? New York City. New York City. New York City. New York City. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!